Vamos a tranquilar a todos nuestros suscriptores. No tanto así, porque he demasiado suscriptores y no podría con todos. Pero no se asusten, que no va a pasar por lo menos por ahora. Ahora mismo lo que va a pasar es que le voy a mostrar una máquina para mí, que es una de las mejores, no la mejor. Todo es cuestión de gusto, costumbre y la que tú conozcas. Y para cada peluquero, cada máquina casi siempre de la que usa es de la mejor. Pero voy a mostrar una máquina que es bastante excelente en cuanto a su trabajo, a lo que le corresponde. Esta máquina le corresponde afeitar, es una shaver. Entonces, ahora la marca, no se la voy a decir, se la voy a mostrar. Mírenla aquí, Titanium. Titanium quiere decir casi irrompible. Irrompible no es que nunca se va a romper, sino que va a durar mucho más que todas. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo es. Si eres un peluquero que tiene mucha experiencia y tienes dos máquinas, tres o una en tu estación de peluquería, está de más que vea este video hasta estos momentos, porque luego voy a mostrar otra cosa que me llegó en este mismo video. Es primera vez que la uso. No le voy a hablar mentira. Es primera vez que la uso. Y me llegó, estoy contentísimo. O sea, que la uso como propietario. Miren cómo viene. Ok, nueva, nueva, nueva. Entonces, su manual. Ya lo saben. Si te interesa leer el manual, yo no soy japonés. Los japonés lo van a leer completo. Pero yo con un simplemente ojeada, ya yo entiendo. Mentira, eso es la experiencia que hace que ya uno entienda de qué viene. Bueno, trae su manual, sin más preámbulos. Su cargador. Su conector. Negativo y positivo. Su limpiador. No tiene que comprar otro. Señores, no sé si soy yo. Pero a mí me encanta esta máquina. Oigan cómo suena esta máquina. Perfecta. Perfecta. Tiene un buen sonido. Como una firmeza. Cuando tú la agarras, se siente como compacta. Como firme. Como que no es de juguete. Como... No sé cómo llamarlo. Pero sí se está ganando el nombre que Andis le dio. Que se llama Titanium. Ese nombre le cayó como anillo al dedo. Porque la ventaja que tiene esta máquina, a diferencia de otras, es que esta cuchilla, es que esta cuchilla, no se desgasta fácil. Esta cuchilla se mantiene al 100% dando su calidad firme. Dura meses, para no decir año, mucho más que las otras. Entonces, ahora mírenla por dentro. Como viene. Ya la vieron por fuera. Ahora se la muestro por dentro. Le damos aquí, a este botón que ven aquí, para poder quitar esta tapa. Y la quitamos. Entonces, miren esta máquina. Miren como esto es por dentro. Mírenlo bien. Nueva. Duradera. Titanium. De Andis. Ahora vamos a ver lo otro. Miren como viene. Ponemos aquí. Miren. Miren, miren. Que lindo. Que lindo. Miren. Mira como suena. Hasta cuando tú le quitas la carita. Un sonido compacto. Miren la calidad que tiene. Andy aquí se esmeró. Muchas gracias. Hay que darle. Por su buen trabajo. Le ponemos la carita. De nuevo. Y. Perfecto. Bien. Aquí le mostré esta máquina. Si tú eres un peluquero principiante. Y no sabes qué máquina comprar. Para afeitar a tus clientes. Yo te aconsejo. Que use esta máquina. Porque no te arrepentirá. De ningún sentido. Te lo recomiendo yo. El Matigre. Y también. Me acaba de llegar. Algo que le voy a mostrar. Ahora mismo. Que es. Mírenlo aquí. Pocos. Saben lo que es. Dentro del empaque. Aquí. Pero. Como esto no se trata. De una caja de sorpresas. Simplemente. Vamos a destaparlo. Para que todo. Lo que están viendo este video. No se aburran. Vamos a hacerlo rápido. Vamos. 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 Miren. Miren. De este lado. De este lado. De este lado. De este lado. Quitamos. Quitamos. Y mírenlo ahí. Señores. Lo que me acaba de llegar. Para hacer. Lo verdadero. Line up. A todos mis clientes. Y mostrárselo. A mis suscriptores. Aquí. En este canal. De YouTube. Veremos. A ver. Que es esto. Bueno. Esto es unos. O Gillette. Como lo ven. Como dice. El letrero. Lo tapamos. Ya saben. Unos blades. Pero ahora vamos a ver. Lo importante. Que tenemos. En la mano. Mírenlo aquí. Miren. Este portanavaja. Me gustaría saber. Cómo le llaman. A este portanavaja. En tu país. En mi país. Le dicen portanavaja. O le dicen. Chaveta. No sé cómo lo haría. En tu país. Me gustaría. Que dejen. En los comentarios. El nombre. Coloquial. Que le llaman. Al portanavaja. En tu país. Y miren. Señores. Miren. 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 Qué precisión. Qué calidad. Ahora miren. La marca. Para los que están. Interesados. Esto vino nuevo. Facon. O Facon. Premium Reason. Miren. Lo hay. Color oro. Miren. Este borde. No es madera. Ni tampoco metal. Esto es plástico. Solo metal es esto. Y el tornillo aquí. Miren. Qué lindo se ve. Perfecto. Perfecto. Bien. A lo que le gustó. Esta navaja. Voy a dejar. La descripción. O el enlace. Para que la puedan comprar. Así como yo la compré. Al igual. El enlace. De la. Titanium. De la Andes. Bien. Muchísimas gracias. Espero. Que no se me salven. Para el próximo video. Que lo voy a tranquilar. A todos. Espero que le haya gustado. Este video. Que se suscriban. Si son nuevos. En este canal. Y que le den a like. Y compartan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El Má Tigre.